Y arrancamos este Knockout con Guadalupe. ¡Guau! Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí. Qué bonito cuando me hablas, ay. Qué bonito cuando te callas. Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar, y a tu lado ponerme yo a cantar. Como siempre lo hacíamos los dos. Ay, que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está. Y que nunca de mí se apartará. Qué bonito, mi amor, todo tu ser. Gracias. Muchas felicitaciones, Guadalupe, te aplaude todo el público de pie, precioso. Lucas, ¿qué te pareció? Bueno, querida Guada, tenés eso que pocos tienen, ¿no? Tenés esa luz, tenés ángel. Esa expresión que buscamos tanto también, no solamente la voz, no solamente la actitud, ese ángel, y vos lo tenés, que genera ese momento que estábamos disfrutando todos, y estábamos como volando con tu interpretación. Bueno, aparte del registro vocal que tenés, que es absurdo, aparte de la impronta personal que le colocás en esa canción, que es absurda. ¿Vos conocías ya esa canción? Sí, sí, es la canción favorita de mi madre. ¿De tu madre? ¿De tu madre o no? Sí, está allá. Ah, bueno, felicitaciones. No, la hice que no la escuchara, para que se sorprendiera, o de buena o mala manera, pero se sorprendiera acá. A ver, la madre, si me hace así o así, ¿cómo me hace? ¡Guau! Qué lindo homenaje, qué lindo homenaje. Tenemos el ok. Bien. Gracias, gracias por eso. Gracias a vos. Gracias por eso, también, además. Gracias, fue espectacular, fue muy lindo, lo disfrutamos muchísimo. Muchas gracias. ¡Pero qué bonito, Guada! ¡Felicitaciones! Muchas gracias, Nati. ¡Nos vemos, Guada! Un aplauso para Guada. ¡Esto tiene! ¡Esto tiene! Muchas gracias, bueno. Y ahora vamos a escuchar un temazo de Víctor Heredia en la voz de Sebastián. Bien, Seba. Aplausos Y en el repito siempre que mientras hay Proponga muerte sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo Fuertes y errantes hombres sobreviviendo 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 Aplausos Porque lo que me pasó Fue que te escuché Interpretar en español Y masticar las palabras Decirlas Contar la historia Es una historia que estamos todos acostumbrados a escuchar La versión de Víctor Y la verdad que la hiciste propia Sí, me encantó, me encantó, me encantó Mucha suerte porque te lo mereces Sos un gran artista Muchísimas gracias ¡Muy bien, o sea, va! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, todo! ¡Vamos, todo despegado! ¡Hermosa, salió! ¡Vete, hermosa! ¡Ay, qué nervios! ¡Me imagino! ¡Vete, no todo, así, fíjate! ¡Cami! ¡Vamos arriba! Tercer participante de este Knockout ¡Adelante, Camila! ¡Vale, Cami! ¡Vale, Cami! ¡Vale, Cami! ¡Vale, Cami! We'd like to know a little bit about you for our fires We'd like to help you learn to help yourself Look around you or you see our sympathetic eyes Stroll around the grounds until you feel at home And it's to you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know God bless you, please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey Oh, Mrs. Robinson Hey, hey Divina, Cami, me encantó. Felicitaciones. Rada, ¿qué te pareció? Bueno, ¿cómo te va, Camila? ¿Cómo andás? Excelente. Me alegra mucho cuando trazas a la señora tu simpatía Yo te conozco de acá, yo te vi acá, viste, hace tiempo Es una gran cantora, cantás muy lindo, increíble Gracias Lo que noté en esta canción, que la cantaste perfectamente, muy linda Fue una canción bien cantada, sin ningún defecto de afinación ni de nada Pero faltó esa fuerza que da la tonalidad Después lo demás del hombre lo sabrá Que decir acá el hombre Pero sos una gran cantora y lo sabés Así que de eso despreocuparte Felicitaciones, Cami Muchas gracias Vamos, Cami Estuvo precioso May, May, May Qué nervios Acá se escuchó bien, la subieron Sí, muy bien Bueno, Chibi Bueno, cierro el team, chicos Última participante del Agustín Bienvenida, Silvina Chibi, ¿estás pronta? Pronto Knockout Hoy se respira viento azul Sé que nace del frío Mono de barro calienta el sol De los lugares perdidos Vuelve la calma de tu voz Con la corriente del río Mato de cielo sobre el tendal Deje tu nombre y el mío Campo de colores Se cubre en tu luz Deja la lluvia caer Riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrá Tu cuerpo calma mi dolor Se dibuja el sol Mato de cielo sobre el tendal Deje tu nombre y el mío Hoy se respira viento azul Ese que nace del frío O no de barro calienta el sol O no de barro calienta el sol De los lugares perdidos Campo de colores Se cubre en tu luz Deja la lluvia caer Y riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrá Impresionante Chibi Hermosa interpretación Divina voz Lucas no sé ¿Qué te pareció? Chibi increíble Increíble Y aparte que canción tan difícil de cantar Todo lo que tiene de bonita la canción Tiene de dificultades para cantar Y la rompiste cantando Y la recontra rompiste interpretándola La verdad te felicito Fue un espectáculo tan lindo Que nos emocionó a todos El color tuyo es único El color tuyo es especial El rango tuyo es único Llegás a notas así de la nada Te vas arriba Volvés Recorres por todos lados Te felicito Y aparte recorriste también el escenario En una canción Que a veces la gente piensa No tiene que ser una canción Con mucho power Con mucho ritmo Para recorrer de punta a punta El escenario Y lo hiciste con esa canción Entonces Mucho más que una cantante Tremenda intérprete Tengo frente a mí Gracias Lucas Gracias Un placer verte de nuevo Igualmente Muchas felicitaciones Chibi Lo hiciste increíble Y felicitaciones al tercer team Vamos a invitar al resto De los participantes a que suba Y ahora ¿qué hago? Muchas felicitaciones Lo hicieron precioso Muy distinto aparte ¿No? Abus Precioso tu equipo Pero la tenés complicadísima La tengo complicadísima No, no Es de las peores situaciones Que he pasado Pero porque además Estuvimos mucho tiempo juntos Entonces también Se va haciendo cada vez más difícil Aún así Voy a ser muy rápido No quiero tampoco estirarla mucho Y decirles que los cuatro Estuvieron a un nivel Que saben que merecen estar acá Ustedes ya lo saben Y también que merecen seguir Mi decisión Está tomada Abus Porque se te nota muy conectado Justamente con los cuatro Sí Las devoluciones fueron muy específicas Se ve que la han pasado bien Que hay cariño también en el medio Y supongo que debe ser Doblemente difícil Tomar una decisión Porque dos personas Que admirás si querés Van a continuar Y dos personas Que también admirás si querés Van a tener que abandonarnos Al menos en esta etapa En este momento Sí Es doblemente difícil Obviamente Pero aún así He tenido contacto Obviamente Con ellos Y sé de la manera Que se lo toman O sea Sé que estamos Unidos Sé que los cuatro Están en una buena conexión Entonces No me preocupa Porque sé que no hay Ni una fricción Ni hay envidia para el otro Ni hay nada que sea negativo Entonces Todo lo que nazca acá Ya saben que es totalmente subjetivo Ya a este nivel Es subjetivo O sea Los gustos son míos Las cosas que yo veo Las cosas que yo siento Son cosas mías La gente en la casa Estará en desacuerdo Y con razón Y cuando los veo por la calle Les voy a decir Agustín se equivocó Y tiene razón Entonces A partir de ahora Todo es subjetivo Porque los cuatro Están a un nivel increíble Vamos con Esta pequeña decisión Tu primer participante Elegido Quien sigue En el Agustín En esta noche Es Sebastián Felicitaciones Muchas felicitaciones ¿Cómo te sentís? Muchas gracias No, alucinado Y nada Feliz, feliz Agradecido Y con todo Muchas gracias Bueno ¿Quién es tu segundo Participante? En este caso Mujer ¿Con cuál de estas tres Bellas, chicas Y talentosas Te vas a quedar esta noche? Bueno Quien sigue en el Agustín En esta noche Es Es Guadalupe Felicitaciones Felicitaciones Guada Muchas felicitaciones Abrazo Bueno Fuá Y ahora ¿Qué? Estoy en shock Pero Nada Agradezco La elección Porque me quedo Pero la verdad Que me da una bruta pena Porque tienen un potencial Las dos Y nada Sigan así Porque No, no la rompen Y las agarré Tremendo cariño En serio Entonces un fuerte Aplauso Para despedirlo Bueno Nos vemos la semana que viene Mucha suerte Gracias Aux Aux Bueno es un poco extraña esta etapa porque es una mezcla de alegría y también es una mezcla de tristeza pero lleguémoslo para el lado lindo también para el lado bueno y enfrentemos la situación de que si es una despedida pero que en realidad termina siendo algo que es una buena experiencia, pero si lo que aman es cantar, no tiene otro sentido la vida, realmente es así, no tiene otro sentido, no vale la pena vivir la vida no sé si es una sola, pero no vale la pena vivir la vida si no la vas a vivir de algo que amas Linda manera entonces de despedirlas y con un fuerte aplauso porque ustedes son música Sí, claro Muchas gracias Mucha suerte Estas no Estas no Estas no Estas no